Vamos a hablar de Rosa Luxemburgo, que como sabéis es una gran teórica marxista y militante del Partido Socialista Alemán hasta su muerte, creadora del Partido Comunista Alemán en el último año de su vida y que fue asesinada en enero de 1919. Justamente se cumplen 100 años este año de su asesinato. Bueno, es un caso, podríamos decir, que paradigmático del final del ciclo de las luchas obreras del siglo XIX y de lo que fue el inicial proyecto socialista. Ella se siguió definiendo como militante socialista con una concepción del socialismo revolucionario, como era en su época hasta el día de su muerte. Y claro, digamos que nos queda muy cerca por algunas de las cosas que planteaba, pero también nos queda muy lejos, porque ese paradigma en cierta medida pertenece al siglo XIX y principios del siglo XX. Yo, de todas maneras, lo que quería, porque claro, como dice Manolo, y muchas gracias por la invitación antes que nada y por la presentación de Manolo, pero como tenemos mucho más material de lo que da de sí 25 minutos y tampoco sé hasta qué punto conocéis la figura y el pensamiento de Rosa Luxemburgo, pues quería centrarme en algunos puntos y luego en el debate si acaso sacamos algunas cosas más. Y lo primero, aunque pueda parecer un poco provocador por mi parte, porque Rosa Luxemburgo ha sido muy criticada y también desconocida, así como las grandes figuras, tanto de lo que podríamos llamar el marxismo socialdemócrata, pues Kauski, Bernstein, son conocidas, o del marxismo-leninismo, Lenin, Trotsky, Buharin, son figuras muy conocidas. Sin embargo, Rosa Luxemburgo quedó ahí como una especie de tierra de nadie. Por una parte, porque ella fue muy crítica siempre con la corriente mayoritaria dentro del Partido Socialista o socialdemócrata alemán, perteneció siempre a la izquierda desde el inicio de su participación en el partido, aunque con buenas relaciones porque pertenecía al partido, aunque fuera su corriente o su ala de izquierdas, y fue crítica sobre todo con la práctica de los primeros años de la Revolución Bolchevique, que pilló muy justa, porque, como sabéis, la Revolución tiene lugar en 1917, ella estaba en la cárcel en ese momento, y redacta un texto, un texto que permaneció inédito hasta prácticamente los años 60, de crítica a la Revolución rusa, especialmente por la eliminación de las elecciones a la Asamblea Constituyente, y un poco lo que critica, de lo que ella entiende, que es una práctica poco democrática por parte del Partido Bolchevique. Ahí tiene sus diferencias con Lenin y con Trotsky. Eso significa que, claro, sobre todo los que sois más mayores, tenéis el contexto histórico más claro en la cabeza, en la República Federal Alemana, pues no era bien vista, obviamente, por ser una política de izquierdas, crítica con el Partido Socialdemócrata, porque además fue asesinada por los fascistas, pasamos por los nazis, y ya en 1919, por tanto, no era una figura querida, y en la República Democrática, pues tampoco, porque, claro, había sido crítica con el bolchevismo, y crítica también con las políticas de lo que luego será toda la tradición bolchevique, y también con Trotsky. Y eso hace que la obra de Rosa Luxemburgo, pues quede ahí como en una especie, como digo, de tierra de nadie, es verdad que tenía una plaza, si conocisteis el Berlín este, una plaza pues un poco olvidada, al lado de la gran Marx, la plaza de Marx y Engels, donde estaba la estatua de Marx y Engels, que es una plaza inmensa, pues al lado había una pequeña placita un poco escondida, y esa era la plaza de Rosa Luxemburgo. Sin embargo, el movimiento, digamos que el movimiento autónomo, o el movimiento de izquierdas, a partir del 68, recuperó el legado de Rosa Luxemburgo, y fue como una figura importante para toda la generación posterior, por algunas de las cosas que plantea, que nos parecían que eran importantes para pensar una transformación anticapitalista en los años siguientes. Bueno, como tengo tendencia, como veis, a enrollarme un poco, voy a ir así en los puntos centrales. ¿Cuál era la crítica fundamental a Rosa Luxemburgo? Digamos que la crítica fundamental era lo que se llamaba, o lo que se entendía como espontaneísmo, su gran confianza en la capacidad transformadora de las masas trabajadoras, incluso las desorganizadas. Es verdad que ella pensó siempre dentro del marco del partido, o sea, pensaba que era necesario un partido político para poder hacer, y un partido político revolucionario para poder hacer una revolución, o sea, nunca pensó que los movimientos, el movimiento sindical, los movimientos de base, los movimientos sociales pudieran tener la autonomía suficiente como para llevar adelante una revolución, por lo tanto, el partido seguía siendo fundamental, pero ese partido tenía que transformarse en un partido revolucionario y para eso tenía que estar muy pegado a las masas obreras poco concienciadas. Esa era un poco su idea fundamental. Es decir, ¿dónde está el sujeto posible para una revolución anticapitalista? Justamente en esas masas obreras organizadas y no organizadas. No solamente en las organizadas, sino también en las no organizadas. Porque en un ciclo revolucionario, en un proceso revolucionario, ella dice esas masas, estas personas que en su vida cotidiana pues se adecúan a la lógica capitalista y a la dinámica capitalista y podríamos decir se dejan subalternizar, se dejan explotar, se dejan someter, en el marco de un proceso revolucionario cobran fuerza, cobran energía y se transforman en un sujeto revolucionario. Por lo tanto, hay que pensar que es ahí donde está esa fuerza. Ahí quería leeros un texto que a mí me parece un texto muy interesante. Perdón si hay algún sindicalista que se sienta molesto. Porque dice el texto, con la psicología de un sindicalista que no se deja arrestar a ninguna huelga del 1 de mayo, a no ser que tenga asegurada la cobertura suficiente en el caso de que haya medidas reglamentarias, no se pueden hacer ni revoluciones ni huelgas de masas. Pero en la tormenta del periodo revolucionario, el proletario se transforma y abandona su defensa de la figura de padre de familia exigente y provisor para convertirse en un romántico de la revolución, para quien el mayor bien, y no digamos el bienestar material, tiene menos valor que los ideales de lucha. Yo creo que esa es una idea central en su pensamiento. El proletario, el trabajador, el obrero, el ama de casa, la mujer que cuida de sus hijos, pues normalmente no piensa en la revolución, porque está como bastante tiene con asegurar la cotidianidad de su vida. Entonces, bueno, pues es un sujeto revolucionario pasivo y una revolución exige sujetos activos. Pero esos mismos sujetos, en el propio proceso revolucionario, se transforman. Y ahí es donde está esa fuerza y esa energía. Y ahí quería enlazar justamente con toda la crítica contra el revisionismo y contra Berstein. Si el partido revolucionario, que para ella seguía siendo el Partido Socialdemócrata Alemán, en el que llevaba militando desde finales del siglo XIX, si ese partido se olvida de esa capacidad de incidencia, de esa capacidad de actuación, de ejecución, y se deja arrastrar por esa pasividad, pues una revolución es imposible. Porque a través de la lucha parlamentaria y de las campañas electorales y de la participación en los parlamentos, lo que se consigue es como una especie de trantran, la cosa va más o menos funcionando, pero falta esa energía, falta esa fuerza. Y realmente ese partido pierde su razón de ser. Llega un momento que se ha habituado tantísimo a esa práctica parlamentaria y a ese dejar que el capitalismo continúe, que en el mejor de los casos, los líderes del partido piensan que no hay posibilidad de una transformación anticapitalista y por tanto se dejan llevar, en el peor ni siquiera la desean. Se convierten en unos cínicos redomaos que, bueno, pues todos conocemos los socialistas actuales. Una gente que no piensa que el capitalismo sea transformable ni lo desea. En último término, sigue utilizando una retórica de años atrás, sigue diciendo que, bueno, en nuestro caso, que es un partido con ciento y pico de años de historia, pero no tiene ningún interés en cambiar las condiciones, sino más bien al revés. Ya es incapaz de identificar quiénes son los agentes del capital en una sociedad compleja como la nuestra. Si el capitalismo pudiera eliminar la contradicción central, la contradicción de clase entre capital y trabajo, si pudiera dejar de ser un sistema explotador, pues igual esta fórmula no sería tan horrible, ¿no? Pero eso es imposible. La tesis de Rosa Luxemburgo es que eso es imposible, es decir, que la contradicción o el conflicto de clases, conflicto capital-tebajo, sigue atravesando las sociedades capitalistas en sus distintas fases y en su época en el imperialismo, ¿no? En lo que se llama la fase imperialista y coincide con la tesis de Lenin, con alguna variación sobre cómo entender la acumulación del capital en la fase imperialista. Como eso sigue existiendo y como esa contradicción, ese conflicto, sigue atravesando las sociedades capitalistas e imperialistas y además se extiende a nivel planetario, deja de centrarse en los países del norte y se extiende por todo el planeta, pues es imposible que la táctica o la estrategia, si preferís, socialdemócrata, que en el momento se llamaba una estrategia como de desguace, de ir golpeando el capitalismo para que se desmorone, es imposible que esa estrategia funcione porque hay que tener en cuenta que justamente ese capitalismo que tú vas golpeando y desmoronando con una cierta lucha, se va recomponiendo por otros caminos y por tanto nunca llega ese estallido final, ¿no? Sabéis que la idea de los socialdemócratas marxistas de la época, inclusive de los centristas, en ese caso Kauski, era que esa estrategia de desguace, de ir golpeando, 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 hasta que eso se caiga y llega a una crisis final, pues no ocurre, porque simultáneamente que las fuerzas del trabajo, digamos que las fuerzas anticapitalistas, van golpeando y desmontando el propio sistema, el sistema se recompone, porque tiene unos agentes, el capital es algo vivo, es algo dinámico, hay unos agentes detrás que lo recomponen continuamente. Por tanto, hay que pasar a otro tipo de estrategia y Rosalte Murgalli lo que plantea es una estrategia de intervención a través de luchas de masas, de huelgas políticas, de confrontaciones, de conflictos, etc. Y siempre vemos que es esta lógica de lucha de masas la que ella tiene en la cabeza, no solamente una estrategia de golpear y resistir, sino una estrategia de incidir y, podríamos decir, desarticular, creando simultáneamente otro tipo de cosas. Y ese otro tipo de cosas para ella son un partido revolucionario, un sindicato de masas, unos movimientos fuertes, unas luchas, digamos, muy fuertes y unos conflictos muy duros que impidan que esa recomposición del capital se lleve adelante. Por tanto, un poco resumiendo esto, podríamos decir que la acción parlamentaria para ella es importante, o sea, no es que señale que no hay que estar en las instituciones, hay que estar en las instituciones, la lucha parlamentaria es importante, el presentarse a elecciones es importante, pero insuficiente. Y, además, tiene efectos profundamente negativos porque limita la política socialista a su expresión parlamentaria y bloquea cualquier posición que la ponga en cuestión. es decir, se produce la paradoja de que ese partido sedicentemente revolucionario es el primer bloqueo contra cualquier acción de transformación. Y ahí digo, entre paréntesis, que, vamos, lo hemos vivido en carne propia. O sea, esa idea de que hay que estar en la institución, hay que gestionar para todos, hay que mantener la institución, no puedes sacar los pies del plato y hay que ser prudentes y moderados, es el primer bloqueo porque, entonces, lo que te ocurre es que no puedes luchar y que, además, toda la gente que ha confiado en ti para que toda esa política institucional se convierta en la pata institucional de un movimiento de masas te abandona porque dice, es que no estáis haciendo nada. Yo, bueno, pues... Entonces, yo creo que ahí esa es la gran paradoja que Rosa Oxenburgo identifica ya en este momento y que, además, confirma con la gran debacle, como sabéis, cuando el Partido Socialdemócrata vota los créditos de guerra para la Primera Guerra Mundial. Es decir, que mientras que hay una gran parte de la población alemana, no toda, evidentemente, pero sí hay una gran parte de la población alemana que está esperando que el Partido Socialdemócrata no va a firmar esos acuerdos para que el gobierno tenga los créditos suficientes para lanzarse a la guerra y, por tanto, la guerra va a ser como el inicio de ese proceso revolucionario en Germen, queda bloqueada en el momento que, claro, que el partido desmoviliza a la gente, no solamente no los arma, cosa que también pasó en España, como sabéis, durante el inicio de la guerra civil, sino que, además, bloquea, bloquea la huelga de masas, bloquea cualquier transformación que vaya más allá de mantenerlo dado en espera de que la guerra se gane. bloquea en espera de que los alemanes van a ganar la guerra. Recordáis que la frase de Kauski en ese momento frente a las críticas de Rosa es no hay condiciones, que, bueno, que os sonará porque se repite eternamente. No hay condiciones. Lo que tenemos que hacer es ganar la guerra con la derecha, incluso con la derecha militarista de la época y, cuando se den las condiciones, porque ganaremos la guerra, pensaban los alemanes que la deben a ganar, la Primera Guerra Mundial, entonces, claro, el país estará en nuestras manos y daremos el golpe. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, la guerra no la ganan, sino que la pierden. Alemania pierde la guerra. Es verdad que el país pasa a las manos del Partido Socialdemócrata después de la guerra, pero pasan unas condiciones en las cuales, si antes tenían miedo, en 2019 tienen pánico. Y, además, hay, obviamente, unas fuerzas militaristas muy potentes. Sabéis que, entonces, el Partido Socialdemócrata alemán pone como ministro de Defensa a un señor que tiene contacto directo con los paramilitares y que son los que matan a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo en enero de 2019. Es un poco el primer asesinato de los nazis en el Berlín de la época. Como me queda poco tiempo, quería señalar dos cuestiones importantes de ese final de la vida de Rosa Luxemburgo. Hay muchas cosas por entre medias que luego podríamos debatir, pero me parece que son importantes. No solamente la trágica, o sea, su muerte trágica, asesinada por los parafascistas nazis con el beneplácito de la derecha socialdemócrata en el gobierno, que realmente es un espanto, sino también el texto de su último año cuando escribe en la cárcel la crítica a la revolución rusa. Pensar que es un texto un poco borrador, más que texto muy detallado, porque la información que tenía Rosa Luxemburgo era sesgada y no del todo completa. Pero para mí es muy importante que en ese texto ella atisbe como el problema de la revolución bolchevique está justamente en la eliminación de esa fuerza de masas. Es decir, los soviets no están logrando convertirse en el gran sujeto de la revolución y el partido bolchevique en unas condiciones muy difíciles porque obviamente estamos en plena guerra civil está forzando el lado represivo. Hay que decir que el texto empieza diciendo que la revolución bolchevique es el gran acontecimiento del siglo XX. O sea, que en ningún momento ella piensa que la revolución haya sido un error como si piensan otros del propio Partido Socialdemócrata, el ala derecha y el ala centro. Sabéis que Kauski es uno de los primeros en criticar la toma del poder y que además eso va acompañado del rompimiento entre socialistas y comunistas en ese mismo momento y de un apoyo por parte de los anarquistas de la revolución bolchevique. No sé si conocéis el famoso texto de Magolman sobre la revolución rusa que es un texto para mí muy interesante. Un poco, bueno, evidentemente ella es anarquista y un poco sesgado desde su perspectiva, pero muestra ese entusiasmo de los anarquistas en el primer momento por la revolución bolchevique. Sabéis que los anarquistas rusos como los socialrevolucionarios participan de la revolución y cómo progresivamente digamos que se van separando a medida que el terror aumenta. Hay un texto también muy interesante aunque Trotsky pues claro digamos que tira hacia su lado es el de terror y revolución me parece que es la traducción castellana la cual claro a Trotsky se lo pone muy fácil porque le dice no pues tendrías que mantener todo la legislación democrática y la vida parlamentaria en plena guerra civil y claro Trotsky dice tío no es posible pero ahí como el intento de Rosa para mí es intentar mantener dentro de lo posible el máximo de democracia y sobre todo no tanto de democracia real formal cuanto de democracia real hasta cierto punto las las formulaciones las formas democráticas pueden estirarse hasta el máximo pero no pueden sustituirse por una eliminación drástica de la digamos de la capacidad de decisión de las masas populares y ese sería poco su su lectura y ahí también vale os leo un texto y paso al siguiente punto el texto de Rosa que es de este texto dice cuanto más democráticas son las instituciones cuanto más vitales y potentes se presentan las pulsaciones de la vida política de las masas tanto más directa y total resulta su eficacia a despecho de las insignias anquilosadas del partido listas electorales perimidas etcétera es cierto que toda institución democrática tiene sus límites y sus ausencias hecho que la une a todas las instituciones humanas o sea hay que ser consciente de los límites de las instituciones democráticas inclusive las más democráticas de todas que son las asambleas etcétera pero el remedio inventado por Lenin y Trotsky la supresión de la democracia en general es peor que el mal que se quiere evitar no sé si me vais a pegar pero bueno sofoca en efecto la fuente viva la única de la que pueden surgir las correcciones de las insinficiencias congénitas de las instituciones sociales una vida política activa libre y enérgica de las más amplias masas y ahí es donde ella introduce ese párrafo muy citado que la libertad es libertad incluso para los que piensan o sobre todo para los que piensan de manera diferente es verdad que eso en boca de un liberal pues te pone los pelos de punta porque el pensar diferente ella lo concibe dentro del marco de un pensamiento revolucionario y alternativo o sea digamos que no llega a los que defienden el capitalismo está claro que en su óptica la diferencia es una diferencia digamos interna dentro de un marco no cualquier diferencia pero si dentro de dentro de un marco esa diferencia es positiva y hay que aprender a articularla de modos democráticos cosa que no hemos aprendido y utilizo los tres minutos que me deben quedar escasos para otra referencia que yo creo que es ineludible a día de hoy que es el feminismo de Rosa Luxemburgo puede decirse que Rosa Luxemburgo es una feminista claro hoy como el feminismo está en boca de todo pues se tiraría de los pelos y diría esa famosa frase que le escribió a Clara Zetkin cuando la invitaron no a Luisa Kowski perdón no a Clara Zetkin cuando la invitaron a un congreso feminista diciendo vas a decir que pinto yo en un congreso feminista si yo nunca he sido feminista y si además soy crítica con el feminismo porque claro para ella el feminismo de la época es el feminismo de las sufragistas es un feminismo burgués es un feminismo que defiende el derecho de voto claro ya dice que sentido tiene que defendamos el derecho de voto para las mujeres cuando una gran parte de los trabajadores no pueden votar por eso sabéis que el voto era censitario en la Alemania de la época por tanto no tiene ningún sentido por tanto desde una lectura podríamos decir muy pegada a los textos y a las palabras deberíamos decir Rosa Luxemburgo pues no se define a sí misma como feminista y va a ese congreso un poco a tirar del feminismo lo máximo que puede hacia el lado proletario por decirlo así pero sin embargo yo entiendo que hay dos aspectos en la obra y la vida de Rosa Luxemburgo que nos puede permitir acercarnos a esta lectura feminista suya la primera su atención a las mujeres pobres las mujeres proletarias las mujeres obreras las mujeres migrantes las mujeres pobres en general las mujeres que trabajan en su casa etcétera para ella estas son podríamos decir las auténticas ponerla auténticas entre comillas feministas ¿por qué? porque son mujeres que defienden esa posibilidad de mantener la vida frente al carácter destructor del capitalismo es decir no piden el derecho de voto lo que exigen es el derecho a vivir en buenas condiciones para todo el mundo tanto para varones como para mujeres protegen a sus hombres protegen a sus familias a sus hijos tiene un texto que fue muy discutido yo creo que fue como en el 70 o por ahí en el movimiento feminista alemán sobre en lo que ella podría decir por la imagen de la mujer migrante que acompaña al marido o al varón en su migración entonces ella dice esa mujer que acompaña al varón acordaros de las grandes migraciones de principios de finales del siglo XIX y principios del XX que acompaña al varón en esa migración hacia América que vive de cualquier manera que va en los barcos que cuida de los niños en el último momento que trabaja en la tierra esa mujer podríamos definirla como el sujeto emergente de las luchas del siglo XX el otro aspecto que a mí me parece que es importante también para las mujeres es el mensaje de su vida sabéis que Rosa Luxemburgo nunca se casó tuvo varias parejas incluso una de ellas un tanto tormentosa pues era la típica mujer emparejada con un compañero de partido para el cual el partido de la lucha era lo fundamental nunca se quiso casar nunca quiso tener hijos pero en el momento en que ella ya se hartó de él y le dijo mira tío como que hasta aquí hemos llegado y se emparejó con un chaval muchísimo más joven el tipo le entró un ataque de celos y quería matarla con lo cual bueno pues ella se agenció un revólver y lo tenía en su casa debajo de su almohada quiero deciros que hombre no es que yo diga que las mujeres tengamos que tratar pero quiero deciros que era una mujer como defensora de su libertad de su independencia de su de su vida bueno pues la relación había terminado y es verdad que luego siguieron siendo amigos durante toda su vida lo cual pues está muy bien y compañeros y se apoyaron mutuamente pero pero estaba dispuesta a defender su libertad y eso me parece una buena lección y así no os compréis un revólver ni los matéis porque hombre tampoco es esa la cosa pero la autodefensa digamos que es una cuestión necesaria pacífica siempre pero necesaria y yo creo que es una buena lección de feminismo para las mujeres del siglo XX y del siglo XXI bueno lo dejo aquí y le doy la palabra bien ya se ha planteado por parte de Monse algunos aspectos importantes de la imagen deformada primero del silencio que recayó sobre Rosalusenburgo parecía que no había existido y segundo de la imagen deformada yo hay aspectos que en ese sentido no tocaré pero sí que quiero señalar cuando empieza realmente la imagen deformada hay que recordar que ella escribe su opinión sobre la revolución rusa encarcelada no se publica hasta mucho después de su muerte pero Lenin con el que había debatido quería que ese texto se publicara cosa que no hizo el partido comunista alemán no solamente no lo hizo sino que un austriaco que era uno de los de la avanzadilla de Stalin en el partido comunista alemán Ruth Fischer definió al luxemburguismo y a Rosa Luxemburgo en concreto como el vacilo de la sífilis para los trabajadores en el año 31 Stalin definió el luxemburguismo como una variante de Benchimburgo es decir la ruptura respecto a Rosa Luxemburgo no se da por parte de Lenin y Trotsky por cierto con Trotsky compartía y Parvus a partir de 1905 la idea de revolución permanente pero sobre todo compartían estaban en el mismo campo contra la guerra imperialista en el mismo campo de construcción de una sociedad consejista vamos a decir bueno una sociedad consejista el impulso de un nuevo poder político consejista y tuvieron grandes diferencias las ha señalado Monse respecto al tema de construir el socialismo y las nuevas instituciones de trabajadores en plena libertad máxima democracia etc ahí tuvieron diferencias tuvieron también diferencias de orden menor en mi opinión sobre el partido y ahí tampoco siempre acertó ni uno ni el otro yo creo que hay que situar también las polémicas en sus momentos es decir Rosa Rosemburgo dijo en un momento dado que el partido socialdemócrata era realmente la clase sobre el movimiento obrero organizado claro luego lo tuvo que rectificar porque el movimiento obrero tenía pluralidad había confrontaciones como ella misma participó eso significaba que en definitiva había que ligar también la acusación del partido a proyectos estrategias e hipótesis y había diferenciaciones entonces pienso que también tuvo un concepto de partido político que agrupa a la vanguardia y no simplemente expresión organizada política del movimiento obrero como en algunas lecturas gente ha hecho en fin hubo un campo muy rico de debates dentro de las y los revolucionarios pero las líneas por así decirlo importantes de ruptura fueron las que se vinculaban a las grandes decisiones respecto a la guerra imperialista o respecto al hecho mismo de la revolución rusa en un artículo que publicamos hago publicidad obviamente en Viento Sur Teresa Rodríguez y yo que lo titulamos rosa roja águila anticapitalista interesadamente claro planteamos que podemos sacar muchísimo aprendizaje de las aportaciones de Rosa Luxemburgo como de otros autores pero en este caso de Rosa Luxemburgo siempre y cuando no hagamos transposiciones mecánicas siempre que situemos en los contextos políticos y esto no es pequeña cosa no hacer traslaciones simplistas no es pequeña cosa ¿por qué? porque Rosa Luxemburgo vivió un momento de revoluciones de guerras y revoluciones no estamos en un momento de revolución esto hay que tenerlo claro es decir para si para Marx la revolución era una perspectiva para nosotros en el mejor de los casos es un horizonte regulador y deseable pero no es no es una tarea al orden del día estamos en otra fase muy anterior a lo que podríamos llamar plantearnos la cuestión cruda de la toma del poder que es en definitiva lo que se estaban planteando Rosa Luxemburgo Lenín Trotsky etcétera era un hecho político y creo que para Rosa Luxemburgo la revolución la revolución empleando la terminología el término de Lucas era un hecho actual es decir cualquier acontecimiento por pequeño que fuera que ocurriera se ligaba inmediatamente tenía una incidencia en la primera cuestión segundo el grado de ascenso y organización y movilización de las masas obreras era increíblemente diferente al que hay actualmente eso no es pequeña cosa es decir no podemos entrar en la relación pero claro no solamente estuvo la revolución rusa del 5 y la revolución rusa del 17 sino que hubo importantes acontecimientos en estos mismos años en los años en torno al final de la vida de Rosa Luxemburgo de insurrecciones en Hungría de gobiernos en Hungría posteriormente a su asesinato de gobiernos obreros de proclamaciones de consejos de repúblicas de consejos obreros en Alemania de marinos que toman puertos en fin de insurrecciones con poca fortuna y mucha masacre también hay que decirlo si sería una época de efervescencia y de avance del movimiento obrero como sujeto político bien pues yo creo que teniendo en cuenta estas importantísimas diferencias teniendo en cuenta que vivimos yo creo que podemos aprender bastantes cuestiones la revolución en Rosa Luxemburgo siempre tuvo tres focos de atención uno el de su país de origen Polonia aquí yo creo que cometió un error y probablemente no estemos de acuerdo Monse y yo que fue que dejó la identidad el sentimiento nacional el sentimiento de soberanía en manos de la burguesía porque no logró ligar la cuestión social con la cuestión nacional y esto no es pequeño fallo en una estrategia revolucionaria pero tenía la cabeza en Polonia militó en Polonia tenía la cabeza en Polonia pero también la tuvo y participó en los debates de la revolución rusa tanto los del 5 como los del 17 en condiciones a veces muy adversas desde la cárcel por ejemplo pero claro lo que centró su atención desde el punto de vista de la dimensión espacial de la revolución la que vivió más directamente fueron los acontecimientos en Alemania haciendo un recorrido temporal de sus preocupaciones yo creo que ella evidentemente ya era marxista tenía una gran formación en economía cosa que hay que destacar porque fue de las pioneras en este terreno de las mujeres pioneras en el terreno de la economía con una solvencia importante pero prefiero situarme qué cosas creo que a ella le impactaron el año 1905 el ruso para ella marcó un punto de inflexión como para tanta gente ¿por qué? porque tomó nota como dice Bensaíl de la energía social acumulada en el movimiento y de las posibilidades que se podían abrir que rompían la rutina y el conservadurismo de la socialdemocracia y de lo que ellos llamaban lo ha citado ya Montserrat la táctica la vieja táctica probada o algo así sería la traducción al castellano es decir tenemos un sindicato que organiza las luchas económicas tenemos un partido que hace trabajo parlamentario y seguimos la clase obrera se va organizando en el sindicato y en el partido hay esa división de trabajo hay huelgas económicas y tenemos avances electorales e institucionales y de sin parar llegaremos pues bueno 1905 rompe ese tipo de planteamiento pero también rompe el mito anarquista de las bondades de una huelga general sin una perspectiva política abiertamente política en torno al poder en mi opinión bien por lo tanto es un momento 1905 que hace pensar a Rosa en términos estratégicos sobre las revoluciones por esto que digo junto con Parvus y luego Trotsky empiezan a configurar una idea de revolución permanente segundo hito es la guerra imperialista 1914 ya en 1915 ella y otros revolucionarios incluyendo los bolcheviques en Cimerval plantean que hay que convertir el conflicto bélico o sea hay que oponerse al conflicto bélico entre las grandes potencias y convertir la guerra en guerra social y en revolución yo creo que esto es importante porque ahí sí que marca una gran división dentro del movimiento obrero de la socialdemocracia en concreto es decir querían aprovechar la guerra para acabar con la paz social y con la guerra entre los pueblos el otro hito que le hace pensar y que le hace posicionarse evidentemente es 1917 la revolución no está ya en Alemania que era donde todo el mundo esperaba porque por el desarrollo económico del capitalismo la fortaleza sindical y política de la clase obrera las múltiples experiencias que había tenido esa clase pues parecía que era lógico que la revolución social avanzara ahí sin embargo es en Rusia en un país mucho más atrasado la explicación esta de que lo que ha ocurrido es que se ha roto el eslabón más débil de la cadena bien pero en ese momento Rosalusenburgo especialmente Liebenek pero también Lenín y Trotsky esperaban que se resolviera el conflicto en términos internacionales conflicto digamos entre burguesía y proletariedad pero en términos internacionales con el avance de la revolución en Alemania es decir nadie pensaba que la revolución iba a quedar en un solo país al contrario pensaban que dependía en mucho el éxito de la revolución el que se expandiera a Alemania bien en Alemania hay tres grandes hitos en esos años con una participación una actividad una movilización y un empoderamiento empleando la terminología actual de la clase obrera enorme uno es este periodo de de efervescencia espartaquista de 1918 o 1919 en el que por cierto Rosa Luxemburgo no estuvo de acuerdo con muchas de las posiciones que tuvieron los espartaquistas en la práctica pero fue fiel y leal porque eran las decisiones colectivas ella no criticó dijo su opinión pero acató por así decirlo la voluntad mayoritaria en acciones que ella incluso no veía todavía bien pero hay cantidad de expresiones como creación de soviets decía antes repúblicas brotes insurrecionales en mi opinión a diferencia de los revolucionarios bolcheviques tuvieron los espartaquistas concretamente tuvieron menos preparación militar lo digo así de claro es decir hubo ahí un elemento de confianza en la fortaleza de la clase obrera y sectores suyos armados que no estaban acompañados del plan militar necesario cuando hay una confrontación armada habría que discutir pero también es verdad que entraba mucha gente en esos años una parte importante de la clase obrera en lucha pero no se acabaron de encontrar fórmulas de frente único podríamos decir que permitieran el emplazar a a los trabajadores no a las direcciones a los trabajadores de obediencia socialdemócrata de centro derecha a la acción es decir había acciones que eran por así decirlo protagonizadas por amplísimas masas anarquistas o espartaquistas comunistas a la izquierda pero con pocos lazos con el resto y yo creo que no tuvieron en cuenta suficientemente lo que luego se hace historia que es el pacto existente entre Ebert y Groner es decir Groner entre un dirigente gubernamental socialdemócrata y el militarismo rusiano no tuvieron en cuenta que en Potsdam que está al lado de Berlín había unos acuartelamientos importantísimos preparados no tuvieron en cuenta los 8 o 10 mil paramilitares que estaban ultraorganizados en Berlín en el propio Berlín bien son a toro pasado algunos comentarios comentarios que nos pueden servir para pensar que no nos pillen desprevenidos bueno en esos años el concepto este que yo antes planteaba de actualidad de la revolución es que era una tarea política del momento es decir no era algo que se debate como plantear sino que realmente formaba parte de las tareas que había que emprender pero sobre todo vale sobre todo digamos había un tono de época que marcaba la época que era el de la posibilidad de la revolución social no solamente la necesidad sino la posibilidad y a diferencia de la revolución de 1789 en Francia que lo que hacía era terminar con algo que se había empezado antes la porque sí estaba avanzando en el poder estaba tomándole el poder al viejo régimen y el año 1789 lo que hace es concluir ya poner fin la revolución social significaba un inicio de una nueva época esa es la diferencia entre el precedente de la revolución burguesa y las tareas y el sentido de la revolución proletaria que iba a poder recoger un montón de cuestiones pendientes que la propia revolución burguesa no había solucionado para la mayoría de la población y contenerlas darle un nuevo sentido en un marco social y económico diferente bueno para Rosa de Luxemburgo esta liberación requería acabar con la acumulación del capital es decir ella quería inducir a la catástrofe al capitalismo ¿no? bien yo creo que hay que reivindicar algunas cuestiones importantísimas en Rosa de Luxemburgo que son conceptos además muy útiles en su concepción de la revolución bueno en primer lugar ella fue bastante más pespicaz que un intelectual de la altura de Berstein o del propio Kauski en comprender los cambios que había habido en el capitalismo porque ya la confrontación y por lo tanto la polaridad entre la bipolaridad entre las clases no se daba solo en el marco nacional que era la reflexión que hacía la socialdemocracia en todas partes sino que había que meter un tercer elemento y es que el proceso de acumulación capitalista exigía la creación de nuevos mercados pero también el saqueo de nuevos territorios el sometimiento de nuevos pueblos es decir que se había entrado en esa fase imperialista en el que el capitalismo internacionalizaba también el conflicto social y eso tenía implicaciones políticas para Rosso Lussemburgo el debate con Bernstein en reforma o revolución no es tanto como para Kauski cuánto tiene de marxista o no el pensamiento de Bernstein en el terreno teórico sino que implicaciones políticas tiene y yo creo que nos hizo una buena tanto en reforma o revolución pero sobre todo en la acumulación del capital una buena aportación a la comprensión de la evolución del capitalismo la necesidad de ampliarse continuamente los mercados el recrucimiento de la competencia la aparición del militarismo como un factor de acción política a nivel internacional y la decadencia o sea y como el capitalismo tiende a degradar la propia democracia bueno estos tres elementos si pensamos en el momento actual también nos puede sonar a la canción de los Trump y compañía ¿no? bien el otro elemento que a mí me parece interesante es que si podemos decir que el reformismo y revolución son elementos contradictorios y contrapuestos antagónicos en el terreno estratégico no lo es la reforma y la revolución de Rosa Luxemburgo tiene cantidad de textos en los que alude que la lucha por las reformas forma parte del camino hacia el objetivo de la revolución que la diferencia con los reformistas es que los reformistas al renunciar al objetivo final de una sociedad o sea de la toma del poder la sociedad socialista etcétera lo que están haciendo es cambiar de meta y por lo tanto no es que eligen un camino más cómodo menos sangriento menos penoso sino que eligen otro camino que es el de ser creo recordar los zapateros remendones del propio capitalismo creo recordar que era la expresión bueno ¿quién es? paso ya me queda muy poco un elemento de estrategia que ha sido ya tocado decir algunas cosas complementarias espero a lo que ha planteado Montserrat el tema es tanto en huelga de masas partidos e sindicatos como en toda en una serie de escritos que es lo que hace Rosso Usomburgo respecto al tema de la estrategia bueno yo creo que en primer lugar revaloriza la acción de masas en 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 cuyo seno es donde la clase obrera aprende esto es importante ¿no? es decir la clase obrera se convierte en su gesto político a través de la experiencia práctica en segundo lugar es que las revoluciones no se dictan desde ningún comité central la revolución no no está en un menú previamente establecido sino no se decretan creo recordar que era la la expresión sino que suceden necesitan de la más amplia libertad y democracia para avanzar y no es el partido el que hace el cambio que en la tradición socialdemócrata el partido tenía un papel político absoluto que luego heredan en mi opinión también los estalinistas es decir el partido político sustituye por así decirlo a la autoorganización de la clase entonces la importancia que le da Rosa Luxemburgo a la autoorganización a la autoemancipación yo creo que son elementos importantísimos a rescatar pero para eso decía se necesita decía Rosa Luxemburgo un programa de acción y a mí me parece que hay que leer con cariño con atención y sin y sin tomarlo como la biblia concretamente qué quiere la liga espartaquista espartacus yo creo que es un excelente ejemplo de programa para la transición al socialismo es decir por qué luchar cómo mantener el poder etcétera y además toca bastantes teclas interesantísimas quiero terminar o voy a terminar no solamente reivindicando como ha dicho como ha dicho Montserrat Montse el interés que tuvo Rosa Luxemburgo en organizar las mujeres en el partido y que tuvieran los sindicatos en el partido tuvieran su papel la atención por ejemplo que prestó también a las prostitutas a las que dijo que estaban doblemente eran trabajadoras doblemente explotadas bien esto me parece que hay que reivindicarlo y es verdad que no su pensamiento no entraba en los parámetros del feminismo pero no oponía como tantos estalinistas han opuesto en ocasiones y ahora lo volvemos a ver emancipación social y emancipación feminista en este momento vuelve a ver y decía quería terminar con una reivindicación que es lo que llama de Rosa Luxemburgo que es lo que llama Lowy su humanismo revolucionario que me parece que impregna todas sus actitudes toda toda su visión y que creo que tenemos que recuperar es decir nosotras y nosotros luchamos contra un capitalismo que no solamente es una formación económica social que explota sino que como decía Marx está asociado a una potencia inhumana que reina sobre los pueblos las almas y las personas yo creo que tenemos otra ética tenemos que construir otra ética somos diferentes a la ética que tiene la troika los Trump los Bolsonaro y que por lo tanto somos algo más que una propuesta política y económica somos también una propuesta de mujer y hombre nuevo muchas gracias aplausos aplausos a la